Si que haya fuerte aplauso a Cristo Jesús Gloria a Dios, gracias Señor Aleluya, aleluya, aleluya Padre A ver todos los que los que ibas a cantar Mi Padre su rey Eso Él viene en comunales y me sustoqué Su oro y diamante No puedo buscar tesoros que nadie vieron Eso Su oro y diamante No puedo buscar tesoros que nadie vieron A ver todos Soy la liga Esto Soy la liga Y un rey Con cristal en Cristo Soy alma Soy Eso, no, 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 no Eso La hija Y un rey Con Cristo Soy la hija Y un rey Que bon precioso Ayuda mi vida Gracias por ser tu hija Gracias mamá Gracias Gracias mi Dios Dele gracia a Dios Dele gracia a Dios Dele gracia a Dios Abre todo loco Oiga No importa que yo No me voy a ayudar Oiga Oiga Y mientras no llego Que puedo despertar Y soy la hija Y el rey Y mientras no llego Y el rey Soy la hija que morré A veces Soy la hija que morré La hija que morré Con Cristo bendito, soy la hija que morré Soy la hija que morré Adoro a tu Dios, adoro a tu Dios, adoro a tu Dios La hija que morré Con Cristo bendito, soy la hija que morré Yo quiero dar a Dios Yo quiero dar a Dios, poderoso Él es tuerno, Él es tuerno En su palabra lo ha prometido Y Él es nuestro mejor amigo Él es nuestro mejor amigo Nuestro Padre que es Cristo Jesús Le ha prometido amarnos, iglesia Arriba a creer en esta noche